Bueno, estamos acá en Buenos Aires, Argentina. Recibimos a Mark Trotter, competidor de Nueva Zelanda, campeón mundial en Copas del Mundo y en mundiales oficiales repetidas veces y es un honor para nosotros traerlo acá a Argentina. Estamos organizando con el maestro Edgardo Villanueva, Marcelo Gordiez y yo, un seminario abierto al público, por eso estamos haciendo repetidas publicaciones en la zona de Vicente López a fines de julio, el 24 y 25 de julio. Este seminario abarcará varios ítems como formas, luchas y lucha predeterminada, que son todos aspectos en los que Mark siempre se destaca y queremos aprovechar la oportunidad de tener un competidor tan completo acá en nuestro país y no solamente completo por los áreas en que él se destaca, sino por el hecho de haber recorrido varias partes del mundo y tener conciencia de cómo se entrena en Polonia, en América Latina, en Europa, en varias partes del mundo y las distintas mentalidades de los entrenadores en la parte de lucha y forma y rotura de habilidad. Bienvenidos a Argentina, Mark. ¿Por qué has elegido este país para dar los seminarios? Bueno, él nos explica que hace 10 años, más o menos, que viene después de cada mundial a entrenar la parte de lucha con el maestro Ricardo Villanueva acá en Argentina y recientemente después del mundial en Yesolo, el maestro Villanueva le preguntó si le gustaría venir a Argentina a realizar un seminario y él aceptó la propuesta. Y él esta vez aprovechó porque venía de dar un seminario en Colombia y antes de volverse a su hogar, bueno, decidió parar en Argentina y más allá de poder realizar este seminario, que salió la idea después para aprovechar el viaje de él, directamente vino a entrenar con el maestro Edgardo Villanueva y compartir un rato con sus amigos de acá de Argentina, como siempre lo hace. Yo conocí a ti, Soledad Serrano, en Norte de Corea en 2000. Fue nuestra primera campeonata mundial, así que hemos estado amigos un largo tiempo y desde que nos conocimos en 2000 siempre he venido aquí para entrenar. Es mi lugar favorito para entrenar y realmente para mí, para ser solicitado a hacer un seminario aquí es una verdadera honor. Él acá contaba que nosotros nos conocimos en el Mundial Juvenil de Corea 2000 y desde ese entonces que él cuando decide viajar a alguna parte del mundo para entrenar elige a Argentina, que es su lugar favorito, donde puede adquirir el conocimiento que él busca y que bueno, una vez más él está acá y desde ese entonces siempre elige a Argentina. Entonces dar un seminario para acá es realmente para él un honor más que un trabajo. Para él es un lugar difícil para dar un seminario y a la vez todo un desafío por el gran nivel que tenemos acá en la Argentina y bueno, que él espera poder compartir una jornada con mucho taekwondo y con mucha experiencia que él trae de su país Nueva Zelanda y a la vez cosas nuevas que él está viendo en las competencias de la actualidad. En las últimas campeones mundiales en Yoslo y en Italia el equipo de Nueva Zelanda fue la mejor equipo de la actualidad para las campeones mundiales. Entonces esta es la segunda vez para Nueva Zelanda y la primera vez que lo hemos hecho fuera de Nueva Zelanda porque la última vez fue en Nueva Zelanda. Entonces para nosotros es una gran acertación y para mí venir aquí y estar con Mastavisha Nueva y compartir mi experiencia es realmente emocionante. Él comparte con nosotros que esta vez en el último mundial Nueva Zelanda logró alcanzar el podio en el medallero como país que más medallas de oro tuvo y es la segunda vez porque la primera vez fue en Nueva Zelanda pero como fue su país, para él es muy importante esta porque es afuera de su continente. Así que nos recordó que una vez más es un honor estar acá en Argentina y que va a tratar de transmitirlo todo lo que él sepa. Yo como a manera de cerrar la nota quiero recordarles que se pueden comunicar con Marcelo Gordíez, con Maestro Gardo Villonevo, conmigo, por información del seminario. Estamos terminando de definir el tema lugar, va a ser en Vicente López, pero dada la cantidad de consultas que se nos hicieron este último tiempo ni bien lo promocionamos por la cantidad de gente que quería acudir estamos buscando un lugar más grande para que realmente podamos recibirlo a él como se merece y que sea una jornada en que todos la podamos aprovechar tanto infantiles como adultos y de todas las escuelas porque es un seminario abierto. Así que con cualquier duda que tengan se pueden comunicar con nosotros tres. ¡Gracias!